En lo que es Chiripo 34K existe la posibilidad de que haya una reducción en la cantidad de participantes, esto todavía está sujeto a algunas revisiones, pero es básicamente debido a que al ingresar al parque, en la medida en que los parques nacionales tengan algún tipo de disminución de aforo, podría ser que esto afecte el cupo final, pero dependerá de lo que acontezca en los próximos meses. Así lo comentó a TV Sur Canal 14 el presidente de la Federación Costarricense de Deportes de Montaña, la edición 2021 de la carrera del Chiripo, que ya había tenido un cambio oficial de fecha, de febrero al 15 de mayo del otro año. Una variante importante que desde ya se anuncia será en el sector de la meta. En lo que es el sector de meta, ese sí tendría algunas restricciones particulares, algunas limitaciones de acceso a algunas áreas, unas restringidas, cosas por el estilo, ya muy puntuales, un poco para limitar la cantidad de personas que pueden estar ahí. La salida, por ejemplo, ya no sería en conjunto como se hace en otros años, sino que serían bloques de corredores separados y con una dinámica de salida separada. La idea clara es evitar las aglomeraciones. Ya no tendríamos aquello de que se da la salida y salen todos los corredores, sino que tenemos bloques de salida. Entonces, en esa medida, pues vamos a ver algunas diferencias en el evento. Y en el sector de la meta también ya no se permitirá la aglomeración de personas y cosas así. La FEDECOM ya organizó actividades durante las últimas semanas y estos mismos protocolos se aplicarán para la carrera del chirripo.